Según el portal Transfermark, André Carrillo, Raúl Ruidías y Luis Abram integran el podio de los integrantes de la bicolor que tiene mayor valor en el mercado. Otros jugadores como Gianluca Lapadula y Pedro Aquino no se quedan atrás. Iniciamos con el portero Pedro Galese, que cierra el año con un valor en el mercado de fichajes de 2.5 millones de euros. El defensa de Vélez, Luis Abram, cierra un 2020 atípico con continuidad en su equipo y un valor de 6.8 millones de euros. Otro central como Alexander Callens, cierra con 1.8 millones de euros. Miguel Araujo con 900.000 euros. Carlos Zambrano, actual Boca Juniors con 800.000 euros. El recientemente convocado a la blanquirroja Jean-Pierre Reiner con 300.000 euros. El lateral Miguel Trauco, que volvió a tener minutos en el San Etienne, cierra el año con 1.5 millones de euros. Marcos López con 1.000.000 euros. Luis Advíncula con 1.5 millones de euros. Renato Tapia, de muy buen momento en el Celta de Vigo con 2.4 millones de euros. Wilder Cartagena con 1.2 millones de euros. Josimar Jotun, actual Cruz Azul con 2.8 millones de euros. Cristian Cueva, quien podría volver al fútbol plurano con 2 millones de euros. Sergio Peña, cierre este 2020 con un valor de 2 millones de euros. Edison Flores con 3.5 millones de euros. Raúl Ruiz Díaz con 7 millones de euros. Gianluca Lapadula con 5 millones de euros. Pedro Aquino, campeón en México, cierra el año con un valor de 4.5 millones de euros. El capitán de la blanquirroja, Paolo Guerrero, cierra este 2020 con un valor de 1.5 millones de euros. Finalmente, André Carrillo es el jugador mejor cotizado con un valor de 8 millones de euros. Por otra parte, la selección peruana ya piensa en el siguiente compromiso por las eliminatorias Qatar 2022. La próxima fecha doble por las clasificatorias se disputará en marzo del 2021. Perú jugará a la fecha 5 y 6 ante Bolivia y Venezuela, respectivamente. El partido contra Bolivia se jugará en la altura de La Paz, mientras que contra Venezuela será en el Estadio Nacional de Lima. Las fechas de los partidos no se conocen con exactitud, pero serán la última semana del mes de marzo.